Cristiano Ronaldo Podrían quedarse tranquilamente con el empate Pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido ¡Cristiano! ¡Y está gol! Están escribiendo la última página de esta historia Puede ser el del triunfo No sé si es este el gol Mario Que por fin le da la ventaja a este equipo Y quizás el partido Yo no sé si será el partido Pero falta muy poquito